Seguimos en el resumen de Giramundo TV, el último del mes de octubre y en este bloque vamos a estar entrevistando para saber un poco sobre lo que está pasando en los cambios en las currículas de los institutos de educación superior de la provincia, que están a cargo de la formación docente. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Mónica Avalada, ella es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y también ha sido docente en estos institutos, así que le damos la bienvenida a ella para contarnos sobre esta situación. Hola Mónica, ¿cómo estás? Les agradezco el trabajo y el tiempo. Bueno, querés preguntar, no sé si voy a empezar comentando. Bueno, un poco queríamos saber de qué se trata este reclamo que ustedes están llevando adelante en este momento para que toda la audiencia conozca sobre estos cambios curriculares. Concretamente, las currículas son uno de los documentos legales que organizan, regulan, definen toda la producción que transcurre en el sistema educativo y gracias a la existencia de estas currículas. Es que una institución puede certificar los títulos desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Pasando por primaria y secundaria, cuando obtienen el título es de acuerdo a una resolución, a una norma legal que se llama diseño curricular y que da cuenta de qué es lo que se enseña, da cuenta de cómo es lo que se enseña, cuándo se evalúa, cuándo estás en primer año, segundo año, en tercer año, todo eso es ese documento. Es decir, todas las materias, todo lo que vamos estudiando cuando estamos estudiando ahí. Exacto, todo. Entonces tiene un carácter técnico bastante complejo, requiere como una ingeniería, una arquitectura compleja y un carácter político simultáneo, porque en realidad, como se imaginarán, son documentos que desarrollan muchos colectivos. O sea, todos los docentes que participan de un mismo título de profesionalización o de primaria o de secundaria o de nivel inicial, son un colectivo que debe conocer estos documentos y que los conocemos y los desarrollamos y que nos regulan nuestra forma de trabajar, las cantidades de horas que tenemos, pero también regulan lo que aprenden nuestros y nuestras estudiantes. Claro, pensemos, para aquellos que nos están mirando, que esta formación, precisamente docente, lo que permite es dar cuenta de todo esto que los docentes tienen que aprender para después poder estar enfrente de un aula, ya sea del nivel primario, del nivel secundario, inclusive superior, para poder transmitir estos saberes que, de alguna manera, socialmente definimos que son necesarios. ¿Cuáles son los cambios que se están planteando ahora en estas currículas? Contanos un poquito de eso. Sí, lo primero, y por eso estamos desde la Facultad de Políticas trabajando fuertemente, pero después nos fuimos dando cuenta que en otras áreas también. El primer área que advertimos es la desaparición de las ciencias sociales casi en general. No hay suficientes desarrollos, principalmente de áreas de las ciencias sociales generales, pero de contenidos que estaban fuertemente acordados como los contenidos latinoamericanistas. Por ejemplo, esa desaparición es grave y además contradictoria porque para cualquier docente que se reciba con este supuesto diseño, al no tenerlas, y siendo que están obligatoriamente para ser desarrolladas en los estudiantes de primaria, no las va a tener en su formación inicial, por lo tanto no sabemos cómo lo van a resolver. Bueno, esas entre otras. También desaparece otra que nos llama mucho la atención, que es promoción de la salud. Es un espacio muy validado y con fuertes desarrollos. Y bueno, qué decir que después de la pandemia y mientras la pandemia tenía que ver con todo lo que nos ha implicado colectivamente, la promoción de la salud no es solamente una cuestión biológica, orgánica, también tenía que ver con cuidados de la voz, justamente de esta manera me lo recordaron, pero también acerca de la situación social y personal que a nuestras, por ejemplo, nuestras niñas, niños, adolescentes, requieren sobre el cuidado de su propio cuerpo, del cuerpo del otro, etcétera. O sea, es muy complejo. Sí, la salud pensada desde una mirada más integral, ¿no? Y desde ese lugar que no es solamente el médico, sino que tiene que ver con el contexto en el que nos desarrollamos. Y bueno, también el aspecto de la salud mental, que creo que también la pandemia nos ha puesto de cara a poder empezar a abordarlo y dar cuenta precisamente de eso, ¿no? Y qué preocupante que estos espacios sean los que se están pensando precisamente en sacar de la formación docente, cuando, bueno, eso, transitamos mucho tiempo también por la institución educativa a lo largo de nuestras vidas. Bueno, otros espacios que también son preocupantes son los asociados con el arte. Y eso tiene una consideración de gravedad, pero que además es constante, es un espacio que se supone siempre como superfluo, como innecesario, como, bueno, no es el más serio. Y lamentablemente son, en la mayoría de los casos, constitutivos de cambios profundos y acompañan procesos en los que estudiantes pueden expresar, nada menos. Son lenguajes, son un lenguaje más. Así que, bueno, ese espacio. Y el otro que nos llama mucho la atención es el asociado a ética y formación ciudadana, que no va a estar, y a cambio lo denominan filosofía práctica. De alguna manera, por más que probablemente ética y formación ciudadana tenga componentes filosóficos, no son los únicos. Y como el fuerte desalojo es de las ciencias sociales, lo que de ese espacio, de esa unidad académica, se sacan son prácticamente todos los aspectos de las ciencias sociales. Así que la preocupación es bastante intensa. Bien. O sea, por un lado la preocupación tiene que ver con esto de, bueno, qué está proponiendo la formación docente, pero también me imagino que acá las fuentes de trabajo, digamos, las posibilidades del desarrollo del campo laboral de quienes trabajan desde las ciencias sociales, también está visto en juego. Sí, ahora, está en juego. Lo que pasa es que un diseño curricular generalmente tiene una larga vida. Generalmente tienen décadas de vida. Entonces, probablemente se podría escuchar como que estamos haciendo un reclamo laboral, corporativo, relacionado con nuestro trabajo, etc. Pero la verdad también es con el futuro. Se está jugando con algo que tiene futuro y que ya probablemente quienes acá estamos haciendo este reclamo, ni siquiera lo podamos ver, pero es el futuro bastante, bastante inmediato. Los diseños tienen mucho plazo de tiempo, de 20 años, de 30 años. Claro, influyen, digamos, en la formación de muchas generaciones, docentes, de estudiantes, que van a verse, digamos, repercutidos. ¿Cuáles han sido las acciones que han tomado? ¿Qué respuestas han tenido? Esto entiendo que depende de la Coordinación General de Educación Superior. ¿Qué tipo de respuestas han tenido? ¿Qué acciones están realizando? Para poder, bueno, por lo menos ser escuchados, que entiendo que es algo que no se ha dado en este proceso. Nosotros hemos recurrido inicialmente con el acompañamiento universitario, de autoridades universitarias, a solicitar reuniones desde la dirección del profesorado, inicialmente cuando habíamos visto solo uno de los aspectos problemáticos, que tenía que ver con el campo de las ciencias sociales. Pero después fuimos advirtiendo los otros. Y tenemos el acompañamiento de nuestras autoridades y estamos animando el encuentro de autoridades universitarias con autoridades provinciales que quizás estén sin el conocimiento de la gravedad de este asunto. Por otro lado, también nos estamos reuniendo en todas las oportunidades posibles, llamando a gente que trabaja en el nivel superior provincial y que trabaja en la universidad, docentes que estamos activos en esto, y a la vez hemos acompañado, nos han permitido, acompañar algunos encuentros de institutos. Sin embargo, esto que parece ser muy de trabajo de base, nos vamos dando cuenta que hay un general descontento y un general desconcierto de algunos plazos que han aparecido como inminentes, como urgentes, que son en realidad hasta técnicamente imposibles, pero que provocan un gran desasosiego. También nos hemos comunicado con el Sindicato Unido de Trabajadores del Estado, SUTE, dado que en la provincia de Mendoza, como en otras provincias, pero no en todas, los cambios curriculares se desarrollan de manera paritaria, es decir, que se constituyen comisiones curriculares mixtas, de gobierno y de SUTE. Así se construyeron los diseños curriculares provinciales de secundaria, a nivel inicial y otros. El punto es que esa paritaria, bueno, está también, el gremio ha presentado, según nos han informado, ha presentado la solicitud de ser tenida en cuenta, pero sabemos también el contexto paritario salarial, esta sería una paritaria no salarial, pero, bueno, estamos a la espera. O sea, que es decir que en este proceso distintos actores que tendrían que participar no han sido convocados. Así es. Y los que queremos participar. Claro. La universidad tiene el deseo y las posibilidades de acompañar este proceso. No es obligatorio esto, también, no se entienda como que es obligatorio, pero va de suyo, es de camaradería. No hay ningún formulario que indique a las autoridades de la CG que tiene que hacer participar a la universidad, por ejemplo. Pero sí hay una resolución en boletín oficial del 2011 que tiene que participar el SUTE, y tampoco, o sea, es como una comprensión muy, muy... Hay muchos debates que la han contradicho a esta comprensión, pero es muy de los años 90, la propuesta, donde se consideraba que las currículas, las armadas... ...que esas hermosas propuestas, en este caso, para colmo no tiene esa luz, pasaban a ser todo el procedimiento de directa aprobación por las autoridades que la continúan. Eso es de los 90 y era la idea del currículum preparado por expertos. Después se fue poniendo en debate la cuestión de que participan en el desarrollo de las currículas justamente un gran colectivo comunitario que debe conocer el espíritu de la propuesta, a dónde está destinada, cuáles son los sujetos de esa educación, etcétera, etcétera, y que no pueden estar afuera de la producción. Bueno, en este caso está afuera de la producción del documento. Bueno, y para un poco ya como ir cerrando, pero también para que quede un poco más claro, me imagino, para quienes nos están mirando, de alguna manera este cambio curricular, que entiendo que es necesario también, porque ya no sé si correspondía o no hacerlo, pero digo, tiene poca participación, que sería por un lado eso, y cuál entienden ustedes que es el mayor riesgo del cambio que se está haciendo ahora, que bueno, aparte de no tener participación, está como sacando de esos procesos de formación estos elementos que vos decías, ciencias sociales, los lenguajes artísticos. ¿Cuál es el riesgo, digamos, de eso, si esto avanza? El más grave es el vaciamiento de contenido. Es el más grave porque a largo plazo implica un empobrecimiento de la formación docente de gravedad. Y el más próximo tiene que ver con un achicamiento y ajuste financiero. O sea, hay la obligatoriedad de mantener la formación inicial docente con la menor cantidad de horas. Y en tercer lugar, yo diría que eso es una inferencia personal, pero la comparto quizás para seguir debatiendo. Creo que si continúan con esta movida, digamos, corren riesgo, si no estamos atentas y atentos toda la comunidad de los institutos de formación docente, corren riesgo la validez de los títulos. Porque yo entiendo que para lograr un cambio de la magnitud que se proponen, el proceso administrativo que le continúa se lleva más o menos seis, siete meses. Y sin embargo, lo que han legislado es que no se abran todavía las inscripciones en los institutos. El hecho de que no se abran las inscripciones es porque, en forma verbal, les han explicado que es a la espera de los nuevos diseños. Yo no entiendo cuáles son los tiempos posibles porque estamos en noviembre casi del 2021. Y en el 2023 esto lleva a que si no se han abierto las inscripciones, los institutos tengan poca matrícula. Y entonces, que si no tienen matrícula, por otras legislaciones, 530 específicamente, ah, entonces vamos a cerrar tal carrera o tal comisión. O sea, que es bastante perverso esto. Pero corre por mi cuenta este análisis. Perfecto. Bueno, Mónica, te agradecemos, compartimos un poco. Justo cuando estábamos preparando esta entrevista nos acordábamos del decreto 530 del 2018 que puso en tela de juicio, digamos, un poco esta gran construcción que hay de la educación superior en la provincia, que está en casi todos los territorios departamentales y que precisamente llega con propuestas formativas, acercándolas a estas comunidades y entre muchos de los embates que tuvimos que dar en esos años. Así que, bueno, un poco compartíamos esto último que nos decíamos. Te agradecemos por tu tiempo. Y, bueno, esperamos seguir atentos porque no pasa solamente por una cuestión inmediata y por un aspecto laboral, sino también por los procesos formativos que le deparan a varias generaciones futuras. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí estábamos terminando esta entrevista con Mónica Balada, docente universitaria, que nos compartía precisamente cuál es el proceso de cambio curricular que se está dando en la formación docente de los institutos de educación superior de nuestra provincia, que de alguna manera pone en juego contenidos de las ciencias sociales, de los aspectos y de los lenguajes artísticos, que son fundamentales para la construcción también de las futuras generaciones, es decir, los docentes formando a sus estudiantes, pero también sobre una mirada que busca entender a ese sujeto que se forma como un sujeto que está en un contexto social, en un contexto en el que se constituye como sujeto social. Así que, seguimos atentos a estos cambios que lamentablemente no han sido convocados muchos de los actores de la comunidad educativa y queríamos compartirlo porque es algo que hasta el momento no ha sido visibilizado en los medios de comunicación. Así que, cerramos este bloque con esta entrevista y enseguida seguimos con más noticias. ¡Gracias!